A mi me llama el negrito del vacay, porque el trabajo para mi es humano en vivo El trabajar yo se lo tengo todo el rey, porque el trabajo lo jodió como un castigo A mi me gusta el negrito del vacay, porque el trabajo lo jodió como una negra de tercera y buena voz A mi me gusta bailar de medio lado, bailar de medio presa, como una negra de esta meosa A mi me llama el negrito del vacay, porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo tengo todo el rey, porque el trabajo lo jodió como un castigo A mi me gusta el merengue apandizado, con una negra de tercera y buena voz A mi me gusta bailar de medio lado, bailar de medio presa, como una negra de esta meosa A mi me gusta bailar de medio presa, porque el trabajo lo jodió como una negra A mi me gusta bailar de medio presa, A mi me gusta bailar de medio presa, ''me gracias'' Ahora logro las personas se suspen gira que en releasing la membersimales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!